Para el Ministerio de Educación es una prioridad que se levante el paro y que los niños y jóvenes regresen al colegio. Por eso, en un hecho histórico, la propia ministra fue hasta las instalaciones de FECODE y logró reiniciar las conversaciones. La ministra y el presidente Juan Manuel Santos inauguraron el Centro Educativo Rural El Orejón, en el municipio de Briseño, región que ha sido víctima del conflicto. Esta construcción se realizó con el apoyo de la Agencia de Cooperación y Coordinación Turcatica y la Organización Internacional para las Migraciones. El Día E de la Familia se realizó en Villavicencio, en la Institución Educativa San Francisco de Asís. La ministra resaltó la labor de los padres de familia para lograr la excelencia educativa. Eliminar las brechas de educación en las zonas rurales es un aporte a la paz del país. Por esta razón, la ministra lideró el primer taller para la construcción de alianzas que promueven el desarrollo de la educación rural. El encuentro contó con la participación de rectores de instituciones de educación superior que adelantan estrategias en zonas rurales. La calidad de la educación de las escuelas normales superiores es una de las prioridades de la ministra Yiga. Es por esto que se reunió con los rectores de estas instituciones para evaluar las condiciones de sus programas de formación complementaria.